¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 20 del que va Cody Yes Hasta el momento, bueno estoy grabando esto el día domingo Cuando salió Boruto y cuando salió Shingeki Nakayashi Así que, ya hoy no voy a poder subir los videos Lo voy a subir el lunes, el de Boruto y el de Shingeki Y seguramente este video lo van a estar viendo el martes Un día bastante peculiar porque es mi cumpleaños Así que seguramente van a estar viendo esto cuando yo estoy ahí El Kagebunche está de joda porque es el cumpleaños Así que bueno, le mando ahí un muy feliz cumpleaños Y bueno, vamos a ver este capítulo en teoría en mi cumpleaños Así que bien, bueno, nos mandaron ahí un muy buen capítulo El capítulo pasado fue medio random si se quiere Pero con contenido, me encanta como se va gestando la historia Ahí le dijeron en toda la cara a Doble C que es la amante de cero Y me dijeron ahí en los comentarios que Uy, tenía que mandar saludos y no anoté los nombres Bueno, será para la próxima Así que bueno, los que me tienen que mandar saludos son ustedes Así que hoy les toca a ustedes Y bueno, se fue poniendo bastante interesante la historia Y ya con este faltan solamente 5 capítulos para cerrar lo que es la temporada Así que esto podría ser bastante una recta final bastante interesante No sé con qué nos van a salir Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bien, bien Ah, cierto, cierto Que caían todos los japoneses ahí a querer azar Se veía bastante 3D esa bandera Le están tirando la pelota ahí a cero El cuello que le hacen a cero nada que ver, ¿no? Es como que muy... Bueno, bien Ahí ya están como siempre los medios queriendo tirar, viste, ahí La prensa amarillista por así decirlo, ¿no? Y bueno El opening que me decían que tenía animación diferente Lo había visto el capítulo pasado Pero, claro, lo corté en la edición Me sigue encantando Creo que es el mejor opening hasta ahora Va, tiene dos, ¿no? Pero este opening Se lleva absolutamente El puesto número uno, ¿no? Tremendo el opening Es más, estuve buscando a la banda que canta el opening este Y tiene buenos temitas, ¿eh? Así me gusta ir descubriendo bandas Ya sea viendo canales de reacciones que reaccionan a... Valga la redundancia, ¿no? A música Porque uno va descubriendo así temitas lindos Y también así cuando te sale un opening hermoso Y después seguís viendo la discografía de la banda Y decís, mira Un tema bueno tras otro Yo no sabía si era una chica O un chico el que cantaba Tipo, porque tiene una voz media parecida a Naruto Y al final sí era una chica Y vamos nomás A ver Solo están proveciendo de ayuda Humanitaria ¿Cómo te dicen? Estados Unidos A ver que dice Che, vení Te proveemos de ayuda humanitaria Y de paso, viste Te clavan la banderita yankee Y olvídate Ya es nuestro lugar Bien 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 Se lavó las manos Digamos O le lavaron las manos O le lavaron los pies Como él A Lai Yagami No Chabón ¿Cómo le va a decir eso? ¿Y que ahora se siente culpable De que lo sigan protegiendo? No No Chabón No Como esa visión En primera persona De las armas Me hizo acordar A los videojuegos Dice la están cagando a cornelia con el clima cero nunca tuvo esa suerte no de tener el clima a su favor bien 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 ah pobre me da pena es un pie porque la tienen ahí no me da pena de decirle a la princesa que no que no haga nada que solamente está ahí de figurita tiene cara de turro el rubio es si se convierte en villano tiene tiene un buen aspecto chavón mína me da 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 No, 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 no. Yo, 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 yo... ¿Qué? El doctor de la Akin... ¿Qué? O sea. No es que se unen, ¿no? No es que se unen. No sé. No sé si nadie es el primer lugar. Me quedo simplemente al igual que... el cabo suelto que el 8 no sabe que existe podría investigar en eso y cuando se dé cuenta de que 0 tiene ese poder mental no podría ser una pieza fundamental ahora la minita esta y 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 la cosa esa la barrera no me vas a acordar a la nave de de legend of tomorrow la webrider bien volvemos a tener a lancelot en acción perfecto parece que es un parece que es uno parece que es uno de las mejores máquinas cada vez no bueno robotech ah no es normal que huele los los nick mares que raro así así es uh mitad de capítulo bueno bueno yo creí que era más normal que los robots vuelen no o sea que el único que huela es el de cero y este el el de el de chabón este es y 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 no 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 tremendo de la novela y escuchando la novela no se le está declarando chabón al ahí se le va a poner así garrote y te mata a todos los soldados imagínate que una loli te diga eso ahí en el medio de la pelea y 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 tienen una charla pendiente estos y y y y y y o sea de se refiere a hecho mira se ganó una princesa eso es mucho y así termina el capítulo bueno para un n 20 que se gana la princesa es tremendo no quiero ver cómo va a afectar la noticia a todos y a toda la afecta la noticia de que sea caballero imagínate con ella me estoy moviendo al el evento el evento en 6 señores a eso va a ser la noticia que va a explotar y va a generar ahí tremendas afirmaciones y opiniones no así que bueno tuvimos lo que es se fue gestando todo el capítulo hacia la pelea que resulta después que se unió nada más y nada menos que cero no con curuji aunque bueno cero de los sabe quién es el lanzelot no así que es más fácil que la que intenta hacer equipo con su propio amigo no en cambio muy diferente es el lanzelot que no sabe no tiene ni siquiera ni idea quién es cero no así que es un tremendo salto para el personaje de de curuji no ahí haciendo equipo con cero sin saber absolutamente nada de quién es en cambio cero bueno como ya sabe que es el amigo como más maleable la situación no y hablando de la identidad de cero ya tenemos a la pibita y que había escrito en el diario y después había roto la hoja y tirado y tienen su poder esa hoja no así que la ley yo ya sabe ahora que cero es nada más y nada menos que en el out y encima le sigue dando vueltas porque dice que el out está súper extraño decían ahí los compañeros de clase claro dejó de ir a la escuela prácticamente no o sea ya no va más al colegio eso lo convierte en algo súper extraño y va a empezar a atar cabos acá y se va a dar cuenta que el out es nada más y nada menos que cero no porque lo tiene ahí escrito y cuando empiece a averiguar que cero puede manipular la mente es solamente sumar dos más dos para darse cuenta que es cero así que podría ser bastante interesante todavía no nos mostraron a la minita esa que supuestamente había perdido la memoria que esa me imagino que también sabe quién es cero así que es cuestión de que se encuentren ahí la que le disparó la que le disparó y en la que supuestamente perdió la memoria para terminar de desmascarar a cero no faltan cuatro capítulos así que me intriga muchísimo que es lo que van a hacer no sé si se descubrirá la identidad de cero ahora no creo porque falta una segunda temporada no no sé si habrá tercera temporada así que hay algunas películas que fueron saliendo me dijeron ahí en los comentarios pero creo que no hay una tercera temporada y no sé si habrá si es que estará en camino no tengo ni la más parida idea así que con esa información me imagino que todo terminará en la segunda temporada no así que bueno gente hasta acá el capítulo de hoy muchas gracias por ver este capítulo que está acá junto conmigo les dejo abajo en la descripción de vídeo lo que es el grupo de facebook si se quieren unir el segundo canal si quiere echar un vistazo el instagram si quieren dejar ahí algunos mensajitos y nos vemos recién en el próximo capítulo argentina un saludo estos caminos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás 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 ¡Gracias!